Buen día, estamos registrando la marcha diaria de las prácticas que realizan nuestros estudiantes del paralelo 13 dentro del componente práctico de química en el alumno. Pueden ustedes visualizar el trabajo que hace de pesado para examinar la fórmula de una sal a través de emisiones específicas. ¿Con qué sal estamos trabajando? ¿Con el saldo de la alcohólica? ¿Y qué tienen que determinar los moles? Para determinar el número de moles de oxígeno que tiene esta sal para que puedan poner su nombre. Muy bien. Tienen que experimentar, registrar dentro de la sal el número de moles de oxígeno y luego sentar su fórmula estequiométrica empírica y su molecular y denominar la sal, recuerda, los estándares de la IUPAC. Estos son nuestros estudiantes en pleno proceso de registrar datos. ¿Qué están haciendo en este momento? Una preguntita a las dos. ¿Qué les parece la práctica, señorita? Interesante. ¿Qué es esa mancha negra? ¿Qué cosita es? Es el catalizador. Es un catalizador. Sin él la reacción sería un poco más periosa. Y el catálisis será parte de su estudio en el próximo segmento a partir de los exámenes. Yolanda, ¿cómo van ustedes? ¿Cómo van? Esa es la mancha negra. Muy bien. Muchas gracias.